En horas de la tarde, el presidente de la República, Alejandro Gamatey, se reunirá con seis representantes de las autoridades ancestrales indígenas que ingresarán a casa presidencial para dialogar con el mandatario. Nos han avisado que será a las tres la reunión, ingresarán seis personas, no depende de nosotros, sino depende de ellos cuántas personas ingresan. Entonces, también dejarlo claro y nosotros solicitamos que ingresaran los medios de comunicación en esa reunión, pero están pendientes por confirmar si ingresan o no ingresan los medios de comunicación. Esto no depende de nosotros, dependen de ellos. ¿Cuáles son los puntos claves en la discusión que ustedes quieren entablar aquí con las autoridades? Eso lo vuelvo a repetir acá, nosotros traemos la petición del pueblo y lo vamos a hacer presentar ante el presidente, entonces no venimos a otra cosa más. ¿Qué es la renuncia? Por supuesto, eso ya medio mundo lo sabe, ya cuál es la petición del pueblo. No es petición de una persona, sino la petición. Cabe destacar que en esta reunión se tiene previsto que los representantes de las autoridades ancestrales puedan manifestar su inconformidad en cuanto al trabajo que ha realizado el Ministerio Público y de esta manera exigirle al mandatario a que pueda pedir la renuncia la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. Sin embargo, será al concluir esta reunión cuando se tenga la respuesta por parte del presidente Alejandro Yamatey a las autoridades ancestrales. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.